En un contexto en el que los gráficos hiperrealistas y las historias enrevesadas parecen marcar el devenir del mercado de los videojuegos, con frecuencia aparecen pequeñas joyas que volviendo a los orígenes y sobre todo a la sencillez, logran hacerse un hueco en el corazón de los más jugones. Es el caso del juego que nos ocupa, Laika Age Throw Blood, un título de plataformas en dos dimensiones, obra del estudio español Brainwash Gang. Aparentemente sus diseños y animaciones tipo cartoon podrían hacernos pensar que nos encontramos ante una historia diseñada para los más pequeños, pero nada más lejos de la realidad. En realidad, Laika es una historia asombrosamente madura en la que una madre coyote recorre un mundo post-apocalíptico en busca de venganza, la venganza que pide a gritos un pueblo sometido por unas fuerzas de ocupación. A bordo de su moto, la protagonista tiene que hacer frente al sinfín de peligros y enemigos que se encuentra a lo largo de un páramo desierto, pero diseñado con un estilo preciosista y cargado de detalles. Precisamente este puede ser el principal atractivo que presente el juego, y es que gusten más o menos las dinámicas que propone a lo largo de sus varias horas de duración, Laika es, ante todo, un regalo para los sentidos ya no solo por su aspecto gráfico, sino también por el sonoro, cargado de melodías que se van desbloqueando conforme avanza la aventura. Al tratarse de un videojuego de origen patrio, todos los textos llegan en un perfecto castellano que hace mucho más sencillo prestar atención a la historia. Un ingrediente más que enriquece un producto casi redondo y muy a tener en cuenta.